Hoy, pasión de sábado, se complace en presentar a la más querida, amiga y enemiga de los bariáticos, pero la más destacada en la historia de todos los personajes en todo el país. Este es el musical de la señora Silvia Azule. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa un dedo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Mi amiga me gusta, que me odia, me envidia, me escorroe, mi vida les agobia, ¿por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les disfruta. Y no es el que yo, destino, el que yo, él dijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy distinta a su gente, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy distinta a su gente, nunca cambiaré. ¡Fuerte el aplauso musical en vivo, Silvia Azule, la única diosa! ¿Cómo andás? ¡Bienvenida, Silvia Pasiona! ¡Silvia Divina! Aquí tiene. ¡Mua! ¿Cómo estás? ¡Una herramienta, olechito! ¡Mua! ¡Mua! ¡Rocita también! ¡Epa! ¡Te comiste la boca nomás! ¡Ay, qué lindo era el público! Ahí está la tribuna, saludando. ¡Qué lindo estar acá! Tengo miedo que se escapen. Sí, por favor. ¿No? Ahí está. ¿Están bien agarradas? También, ¿quieres ver? ¡No!